Ok, vamos a continuar con análisis de mallas con la parte de fuentes dependientes. Resolvamos este sistemita. Entonces, como siempre, ponemos nuestras mallas o nuestras corrientes, el sentido de las manecillas del reloj, nuestro horrible C2, y procedemos a escribir nuestras leyes de voltaje de Kirchhoff. Comenzamos aquí, menos 2KiX, menos 2000iX es lo mismo, más 2Ki1, más 4Ki1, menos I2, recuerden, donde estamos menos donde no estamos, y cerramos, ¿verdad? Es decir, igual a cero porque llegamos al mismo nodo. Siguiente ecuación, 4Ki2 menos I1, menos 12, más 2Ki2, igual a cero. Ahora, se dan cuenta que tenemos IX, pero ustedes deberán reconocer inmediatamente que IX es I2, ¿verdad? Bien, entonces, reescribimos las ecuaciones. La primera nos quedaría como menos... De hecho, ya procedemos, yo digo, a reescribirlas como debe ser, ¿no? Entonces, identificamos donde hay I2. Aquí hay I2, y aquí hay I2, y aquí hay I2, y aquí hay I2, y aquí hay I2, ¿no? Entonces, la primera ecuación nos queda como menos 2Ki2 más 4Ki2, le ganan el positivo y les queda... Disculpen, aquí les queda 2Ki2. Las I1, ahí se suman, serían 6Ki1 positivo igual a cero, porque no hay ningún término independiente. Entonces, ahí le revisan. Y luego, en el caso de las I1, para la siguiente ecuación, les queda menos 4, y las I2 les quedan positivas. Pero ahí sí tenemos un término independiente, el 12. Revisemos bien signos, y como alguien ya se pudo haber dado cuenta, espero, este de aquí es menos 6. ¿Por qué? Porque aquí había un signo menos, y aquí estaba el otro signo menos. Entonces, esas se pueden sumar directamente, miren. Y nos quedan 2Ki1 es igual a 12, o I1 es igual a 6 miliamperes. Por lo tanto, puedo yo despejar I2 de cualquiera de las dos ecuaciones, ¿verdad? Por ejemplo, de la primera, ¿no? Me queda que 6Ki2 es igual a 6Ki1. Se van los 6Ks, y me queda que las corrientes son iguales, ¿no? O sea, se hace I2, lo que implica que I2 sea igual a 6 miliamperes. 1 miliamperes. Y cero. B cero. Eh... Es esto de acá. O sea, se hace 2K por 6 miliamperes. 12 volts. Y este circuitito, pues todo muy fácil, ¿no? Aunque tengo una fuente de pendiente y de corriente, además, ¿no? Digo de voltaje, perdón. Entonces, bueno, algo fácil. Vayamos con este problema que está aquí. Otra vez nos piden B cero. Tenemos ahora, algo bien interesante, una fuente de pendiente de corriente que crea una supermaya, ¿ya vieron? Bueno, entonces, marcamos nuestras corrientes. Y, pues, escribir las ecuaciones, ¿no? La primera es 4I1 menos 12 más 2I1 menos I2, igual a cero. Después, la ecuación de la supermaya. Acuérdense, la ecuación de la supermaya, ¿eh? 2I2 menos I1 más 4I2 más 4I3, igual a cero. Y la ecuación interna de la supermaya, que va a hacer que I2 menos I3 se igual a 2Ix. Por eso, que en este dibujito no les puse quién es Ix, pero ahorita se los pongo. Esta es Ix. Entonces, nos falta otra ecuación, ¿eh? ¿Quién es Ix? Es esta. I1 menos I2. Noten la dirección de la corriente Ix y de las dos corrientes I1 e I2, la que coincide. Para ir primero es I1, ¿verdad? Entonces, esto sería igual, ya lo escribimos, ¿eh? I1 menos I2. Bien. Entonces, procedemos a acomodar las ecuaciones, pues, bonitas, ¿no? Esta. Nos queda 6I1, menos 2I2, igual a 12. La siguiente. La siguiente. Esta. Nos queda como 2I1, negativo. más 6I2, más 4I3, igual a 0. Y esta, vamos a trabajarla un poco aquí abajo, ¿no? Si quieren. I2 es igual a... I2 igual a 3. I2 menos I3 es igual a 2I1, menos 2I2. Entonces, me quedaría I1, menos 3I2. No. Falso toda falsedad. Permítanme. 2I1, perdón. 2I1, menos 3I2, más I3, igual a 0. Estas son las ecuaciones ya de las mallas. Es el sistema que hay que resolver. A ver, cuando lo resuelvan, les va a quedar que I1 es igual a 27 cuartos. I2 les va a quedar que I3 es igual a 15 cuartos y que I3 les va a quedar menos 9 cuartos. Y, por lo tanto, B0, que es 4, ¿verdad?, por I3, pues les va a quedar menos... Ah, no es cierto, no son cuartos. Je, je, je. Es que la... Más saben ustedes que la letra del profesor está medio fea. Y, por lo tanto, B0, que es la letra del profesor, que es la letra del profesor, que es la letra del profesor. Y, por lo tanto, B0, que es la letra del profesor. Volts. Y, ya estuvo. Entonces, es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, ¿no? Puede ser que parezca que es distinto, pero no es. Aquí la única diferencia fue que al estar dependiendo de... ¿Qué fue? De Ix. Bueno, pues hay que identificar quién fue Ix. Si hubiera dependido de un voltaje, pues el voltaje estaría escrito... Si fuera un voltaje, pues estaría escrito como un término de la KBL, ¿no? Como el valor de la resistencia por una corriente o por una diferencia de corrientes, ¿no? Digamos. Pero, pues no sería otra cosa, ¿no? Y al final nos quedan las ecuaciones, las incógnitas, resueltas. Y escribir alguna ple de Homo, una potencia, por ejemplo. Y eso sería todo. Con el análisis de mayas, que es un método también de fuerza bruta. Pero es eficiente, es muy seguro, digamos, ¿no? Así nos va a salir. Nada más que es trabajo. Está la hacha. Gracias. Gracias. Gracias.